El bizarrísimo productor televisivo César Notaro sufrió en carne propia un episodio delictivo tan vergonzoso como los personajes que descubre y termina apadrinando en la tele. En diálogo con Beto Cacela, el hombre contó los detalles de un levante que más que una conquista resultó ser una derrota, ¿viste? Era como las 7 y media de la mañana, 7 de la mañana ya era una cosa. Yo iba ahí justamente a encontrarme con tres chicas para desayunar ahí cerca de Ramos, de Vinicius. Y bueno, me vengo para el lado capital y bueno, empezamos a joder un poco el auto, joder en el sentido, bueno, uno empieza a llorear, ¿no? Y yo no sé, Beto, si por ahí no conozco, pero yo me manejo mucho por el pal. ¿Quién es para llegar? Y le digo, bueno, justamente le hago la gran de pararme en un pelo y le digo, ¿vamos a entrar acá? No, no te apures, che, que bla, bla, y todo. La típica, sí. La típica. Encima quedó como un jeropa. Sí, sí, tal cual. Y le digo, bueno, vamos a tomar más chocitos, le digo, vamos a tomar más chocitos, le digo, vamos a tomar más chocitos, así que se las franquitas. No va a pasar nada. No va a pasar nada. No tira, nada que vos no tira. No te toco, bueno, todo el lado. Y ya veníamos con el auto, veníamos como fradeleando y así. Claro, no. Normalmente vos dejás el auto en el estacionamiento y caminás dos cuadras sobre tu casa. Exactamente. Hago esa secuencia de siempre. Y cuando llego el gaso, bueno, lo mal, caliento el agua, lo que habíamos dicho, tomo mates. Sí. Lo primero me alucinaba toda esta historia. Y bueno, lo más extraño de esto, que es un flash, que bueno, tomo mates, no sé si habrán sido más o menos con el tipo ocho de la mañana o ocho y media. ¿Cuántos mates, César? Mirá, yo lo que estoy pensando ahora, si ella en realidad simulaba tomar mate o tomaba mate de verdad, porque si me pone algo en el mate. Y si lo tomaba ella también, ¿no? No, exacto. Ella no lo tomaría. Mirá, yo no la secuencia, me acuerdo que yo me fui al baño. Este, y pone ahí, encima le pone el último mate, una cosa así. Todo esto lo realizo. O sea, que algunos mates tomó y cuando vos salís de escena medio minuto, un minuto, ahí pone algo. Yo creo, yo creo que fue así, porque no tomé ni alcohol, no tomé ninguna otra bebida, no tomé absolutamente nada. ¿No recordás tampoco haberle sentido un gusto especial al mate? No, 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 una cosa normal. Y a pesar del lamentable momento vivido, este muchacho no ha perdido el humor a la hora de relatar lo sucedido. Habrá perdido el humor, pero todo lo demás me parece que sí. ¿Llegaste a tener sexo? Llegué a tener sexo, que muchos me dicen que fue más caro de mi vida, ¿no? Fue el coito más caro de mi vida, como dicen. Llego a tener sexo, y fíjate qué cosa. Me acuerdo el último momento que terminé de tener sexo, eso me acuerdo, que me recuesto, o sea, con ella misma acostada, ¿viste? O sea, cuando estás y decís, bueno, vamos a dormir. Esa fue la última imagen que tengo en mi cabeza. No lo puedo creer. Cuando yo me despierto a siete horas, porque esto fue ocho de la mañana, me despierto más o menos a las tres de la tarde. No sabía si, viste que a veces uno duerme solo, si estaba dormiendo solo, si había dormido con alguien. Es como que me incorporo muy mareado, empiezo a recordar que estaba con una chica. Y bueno, ahí me empiezo como a avivar lentamente. ¿Qué pudo haberte pasado? Y vos, en un lugar no estaba la notebook. Me faltó la notebook. Y vos, en un lugar no estaba la cámara Sony. Yo tenía tres cámaras Sony de televisión. Una debajo de la cama, por una cuestión de que no tenía lugar. Y dos en un placar. Para la profesional. Es una cámara profesional para trabajar, que yo me dedico a esto. No me jodas. Un pequeño director, uno genera contenidos. Yo no sé si, o sea, muchos me dicen que capaz que yo mismo le ayudé a sacar las cámaras del lugar. ¿Por qué es el tan peloteo? Qué boludo, maldito. Y el dramático despertar de Notaro no terminó ahí. Porque una vez que tomó conciencia de lo que acontecía, casi se vuelve a caer redondo de la impresión. Y me acuerdo, digo, bueno, el auto. O sea, tengo que salir para ir a buscar mi auto. Mi auto está a dos cuadras de mi casa, yo era un caballito. Entonces, no tenía el teléfono tampoco de la cochera. Me comunico con un amigo que se llama Freddy, que es un camarógrafo que ve a dos cuadras. ¿Quiénes son? Este chico me consigue el teléfono de la cochera y me dice, y me lo pasa por el portelo eléctrico, porque no podía, yo abrí la puerta. Dice, mirá, dice, te paso el teléfono, notalo. Pero me dijo el tipo, dice que el auto se lo llevó una amiga tuya. Directamente es una mafia. No sé por qué, pero para mí que este muchacho en su vida vuelve a probar un maten y que se lo convide el mismísimo Horacio Guarané. Bueno, a ver, esto se lo decimos a los televidentes varones. Si tu mujer tiene un tatuaje importante en la espalda de una señora y en tu casa aparecieron tres, cuatro cámaras de fotos importantes, dos locos, cuatro cámaras de fotos importantes, dos locos, cuatro cámaras de fotos importantes. Pregunta o no pregunte de hacerte el dos locos porque te está ganando más plata que vos, ¿no? Sí, y habla. Y apareció con un auto nuevo. Pobre pibe. ¿Qué fue de pasar? Para mí. Que fue, hizo algo demasiado jugado, este... No. Es un señor soltero que no tiene pareja, nada. Sí, sí. Supongamos que por ahí es separado. No, porque... Igual te daría vergüenza contarlo. Contento con algo, con esto que le había pasado. Estaba como, se sentía como orgulloso. ¿No te daría vergüenza contarlo de si hice de Gil y Rafa Naro? Bueno, bueno, por eso también... Lo que acá hay un tema, que él estuvo mucho tiempo consciente frente a una mujer que sabe quién es, cómo es, el identity kit, él lo va a poder hacer muy fácilmente, con lo cual van a saber rápidamente quién fue. No, la va a ir a buscar. ¡No! ¡La va a ir a buscar, querido! ¡Mirá! La va a buscar. A ver, si te anula la voluntad, menos mal que era una chica y no dos grandotes. Dos mantelas de corriente. ¡Uf! 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 Mira, si dormido, él dormido, ella no, evidentemente, antes de llevarse todo. Se sacó un par de fotitos así como humillantes para él. Usted le manda una por correr y le dice, hay de estas. Sí. Si no... Necesito algo de plata. Esa es extorsión. Eso es terribre extorsión. Esa es terribre extorsión. Por lo pronto no le arde la cola como en el chiste. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!